Diego Armando Maradona ya comenzó con los preparativos para consentir a Vinicio Angulo. Fiel a su costumbre, el argentino se prepara para obsequiar al ecuatoriano un costoso reloj de una prestigiosa marca. Todo está nulo, mejor habrán paso que llego a Vinicio Angulo. ¿Qué es la que hay? La cosa está bonita, llegó el marido de Zulay. El hijo de Moniquita, ¿qué es lo que hay? La cosa está bonita, llegó el marido de Zulay. El hijo de Moniquita, el marido de Zulay, el hijo de Moniquita, el marido de Zulay, el hijo de Moniquita, el marido de Zulay, el hijo de Moniquita, el hijo de Moniquita, el hijo de Moniquita. Señores, llegó Vinicio, un tipo diferente que pasó por Barcelona y por Independiente. Un tipo muy humilde que anda relajado, por eso lo eligieron delantero del Dorado. Angulo es un hombre que está lleno de humildad, llegó a la liga mexicana y se debí que se ha jugado. En el apoyo de Jesucristo, también de su mamá, el apoyo de Ecuador y Guayaquil, que es su ciudad. Todo está nulo, todo está nulo, mejor habrán paso que llego a Vinicio Angulo. Así que todo está nulo, todo está nulo, mejor habrán paso que llego a Vinicio Angulo. Esta nota es como si fuera putería, lo baila niñada, batida y despolicica. Con Vinicio le metemos así, somos que aquí, porque aquí nace. Le metemos, le metemos, le metemos motos. Le metemos, le metemos, le metemos motos. Le metemos, le metemos, le metemos motos. Y si llega ya a Vinicio, también lo hacemos motos. Se pasó, se pasó, la hinchada quiere un gol, se pasó, se pasó, ya Vinicio regreso. Se pasó, se pasó, la hinchada quiere un gol, se pasó, se pasó, ya Vinicio regreso. ¿Qué es la que hay? La cosa está bonita, llegó el marido de Zulay, el hijo de Moniquita, 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 el hijo de Moniquita, el hijo de Moniquita, el hijo de Moniquita, el hijo de Moniquita. Se metió Vinicio Angulo en su Camaro Amarillo, Delia. Llámame Eduardo, que le diga Molly, que Yaritza y Krayer quieren hablar con Elkin. Se metió Vinicio Angulo, el hijo de Moniquita. ¿Quién? El hijo de Moniquita. El maldito Brook. Oh, tipo Music. Mandillita el Balbero. Reylo, el Teclomático. El más que compone. Llámame los chavos del ocho, al ocho, al ocho. Todo pa'l party de Chicho. Que nos vamos con Vinicio, 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 Vinicio. El maldito Brujo. Oye, si le vuelven a poner un instrumental de esto a Reylo, lo vuelve a partir. Oye, Vinicio, te quiero con el mundo. Y recuerda que cuando estás bien, todos quieren estar a tu lado. Cuando te apagas, se marchan los desgraciados. Vinicio Angulo en la casa, el del Camaro Amarillo. No. Ah, Ah. Se metió pa de tribute activo. Barb jeov Mikkel Darius, panidista activo. Miquelito. People Music. Pal руки deجón. kendi saludas como va. Hoy fue Vinicio. Ya la hinchada quiere el gol. Vamos a hacerlo, como es. The really diese the people music. whoyboricomusick. Gracias por ver el video.